En este video, responderemos a la pregunta, ¿por qué la derivada del área de un círculo es igual a la circunferencia de un círculo, donde el área es igual a pi r cuadrado, y la circunferencia es igual a 2 pi r? Comenzando con el área que forma el primer círculo, determinemos da de r, o la derivada de a con respecto a r, que también podemos denotar a primo de r. Para encontrar la derivada, necesitamos aplicar la regla de potencia de diferenciación, que se muestra aquí y, por lo tanto, la derivada es igual a pi por la derivada de r al cuadrado con respecto a r, dándonos pi por 2 r, elevado al poder de 1. Simplificando, tenemos da de r, o a primo de r, es igual a 2 pi r, que es la circunferencia de un círculo. Entonces la pregunta es ¿por qué es esta derivada igual a la circunferencia? Primero revisemos alguna notación, el diferencial a o da describe el cambio en el área. El diferencial r o dr describe el cambio en el radio. Y por lo tanto, da de r o a prime de r, describe el cambio en el área con respecto al radio. Y ahora comenzando con un círculo, con radio r, representado aquí en azul, consideremos un pequeño aumento en el radio del círculo. Digamos que esto aumentará aquí. Podemos etiquetar el cambio en el radio o este diferencial de grosor r, y ahora el área del anillo rojo representa el cambio en el área, dado el diferencial r, un pequeño cambio en el radio. Para determinar el cambio en el área, podemos determinar el área de este anillo cortando el anillo, y desenrollando el que forma este rectángulo largo aquí. Donde la longitud del rectángulo, es igual a la circunferencia del círculo, que es 2 pi r, y el ancho del rectángulo es igual al cambio en el radio o diferencial r. Y porque el área de un rectángulo es igual a largo por ancho, el área del anillo rojo es igual a 2 pi r veces diferencial r. Que nuevamente representa el cambio en el área, y por lo tanto tenemos el diferencial a, es igual a 2 pi r veces diferencial r. A partir de esta ecuación, si dividimos ambos lados de la ecuación por el diferencial r, tenemos da de r, que es igual a la derivada de a, con respecto a r, es igual a 2 pi r, que es la circunferencia del círculo. Entonces, la derivada del área de un círculo es la circunferencia. Aumentar el radio dará como resultado un aumento en el área proporcional a la circunferencia. Ahora, quiero mencionar, esta es una discusión informal sobre por qué la derivada es igual a la circunferencia si volvemos al círculo original, al determinar el área del anillo rojo, que representa el cambio en el área A. Realmente hay un radio interno y un radio externo. Donde el radio interno es r, y el radio externo es realmente r más diferencial r. Recuerde, donde diferencial r es el cambio en el radio, y, por lo tanto, cuando cortamos el anillo y lo desenrollamos para formar este rectángulo aquí, una longitud es 2 pi r, pero la otra longitud es realmente 2 pi veces la cantidad r, más el diferencial r. Pero debido a que el diferencial r es muy, muy pequeño, estamos tratando los dos lados opuestos del rectángulo como 2 pi r para determinar el área del anillo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.